Tarde o temprano vamos a volver a Bolivia. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia. Si no nos unimos, vuelve Morales. El resultado de este campeón rápido es muy contundente y muy claro. El más está de vuelta. Luis Arte se declara ganador de las elecciones de este domingo. No, no va a estar, no va a formar parte del Ejecutivo. El movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, obtuvo una contundente victoria electoral sobre la derecha golpista. Con su histórico líder exiliado en Buenos Aires, la fórmula presidencial vencedora fue encabezada por Luis Arce Catacora, quien pese a haber sido ministro de Economía de Morales, ha buscado desmarcarse del expresidente presentándose como un político más moderado. ¿Quién es Arce Catacora? ¿Qué pueden esperar trabajadores y campesinos de su gobierno? ¿Cómo queda la derecha boliviana y las tendencias continentales en este nuevo momento político, signado también por las elecciones en Estados Unidos? De esto vamos a hablar en este Claves Internacionales. El domingo pasado, Luis Arce ganó las elecciones presidenciales de Bolivia por una diferencia del 25% sobre el principal candidato opositor, Carlos Mesa. El candidato del Movimiento al Socialismo y exministro de Economía de Evo Morales se impuso en 6 de 9 departamentos. Con más del 54% de los votos, el MAS superó con creces la votación del año pasado. Un mes antes de las elecciones, la presidenta golpista Janine Áñez renunció como candidata en un intento fallido por unir a la derecha, luego de que las encuestas le dieran una muy baja intención de voto. El gobierno de facto venía muy cuestionado. En agosto, la ONU publicó un informe en el que se documentan asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre por parte de los golpistas. En cuanto a la pandemia, la principal respuesta fue una creciente militarización. El sistema sanitario colapsó y el ministro de Salud fue detenido por la compra fraudulenta de respiradores. También por corrupción, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, fue relevado de su cargo por la Cámara Legislativa, pero luego Áñez lo restituyó. Además emitió varios decretos que limitan la libertad de expresión, por las cuales en mayo se detuvo a casi un centenar de personas. Mientras el desempleo trepó casi un 12% y la pobreza alcanza a más del 37% de la población, Áñez favoreció a los grandes empresarios del agro que vieron aprobado el uso de transgénicos en la producción de maíz, trigo y soja. A su vez reprimió duramente levantamientos por el hambre, como en la zona sur de Cochabamba. Estas elecciones se dan después de tres postergaciones por parte del gobierno, que se vio obligado a convocarlas luego de las masivas movilizaciones de agosto pasado. Arce Catacora deberá dirigir al país en condiciones muy distintas a las de su época de ministro de Evo Morales, empezando por la situación económica. Sobre eso hablamos con Vladimir Mendoza, docente de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Hemos tenido una caída del PIB histórica en Bolivia durante esta gestión del 2020 de 11%, algo que no se daba en 30 años en el país, es la peor cifra. Una ola de despidos feroz, tremenda, inusitada, que por supuesto fue facilitada por el gobierno de facto. En combinación con una política consciente de los empresarios y las patronales para domesticar, regimentar al movimiento obrero. Entonces es una economía muy frágil, es una economía bastante distinta de la que le tocó administrar al mismo Arce, cuando era ministro de Economía del gobierno de Morales, que tenía cifras altísimas, sobre todo en los precios de las commodities. Sin dudas, esa gran fragilidad de la economía de la que habla Vladimir es la base de las ilusiones que el MAS logró recrear en amplios sectores de la población. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de Arce de dar respuesta a esas ilusiones? Invitamos a Javo Ferreira, dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria, grupo que impulsa la izquierda diario en Bolivia. Particularmente por las condiciones económicas que estamos viendo en la región, por la caída del crecimiento en Bolivia, hace muy difícil que el nuevo gobierno pueda satisfacer el conjunto de aspiraciones de trabajo, salario, ampliación de mercados para los pequeños productores, etcétera. También existe una situación de muchísima inestabilidad política que se cierra parcialmente o coyunturalmente con este enorme triunfo y legitimidad que tiene el próximo gobierno, pero que no es suficiente para poder resolver el conjunto de las contradicciones económicas. Parte del proyecto político de Arce es desarrollar esa unidad nacional y ese pacto social. Un plan de industrialización sobre la base de sustitución de importaciones. Industrializar 41 empresas nuevas bajo control estatal como empresas públicas, 41 empresas vinculadas a la producción de litio. Realmente se hace difícil ver el impacto económico inmediato de este plan debido a que toda la producción del litio en el momento que se produjo el golpe de Estado el año pasado se encontraba en pañales. Tengo dudas si el litio va a poder ser suficiente o va a poder actuar como el recurso económico con la misma capacidad que tuvieron los hidrocarburos y el gas durante las décadas pasadas en este nuevo momento. El movimiento al socialismo regresa al poder de la mano de una figura menos carismática y más moderada. Muchos le han dado su voto a este ex ministro de Economía, Debo Morales, pensando en que fue el artífice del llamado milagro económico de Bolivia. El expresidente del país reivindicó la victoria de su delfín con mayoría absoluta en primera vuelta. El virtual presidente propone además un gobierno renovado en el país y una reconciliación con la oposición. Arce es reconocido por propios y ajenos por su gestión al frente del Ministerio de Economía de Debo Morales, cuando los indicadores económicos y las perspectivas de crecimiento eran muy distintas a las actuales. Pero, ¿quién es el moderado Luis Arce? Arce Catacora no pertenece a la capa de activistas que formó el MAS desde los años 90. Es de la generación de profesionales de clase media que se montaron al MAS una vez que era evidente que el MAS iba a tener éxitos electorales y que iba a administrar el gobierno central. Además, que Arce Catacora administró el Banco Central de Bolivia en la época de los gobiernos neoliberales, es decir, que tiene incluso esa ligación con el pasado. Pero lo interesante es que fue el propio Evo Morales el que postuló a esta capa de gente que entró a último momento, es la capa más de derecha del MAS, digamos, fue el propio Morales el que ratificó que ellos deberían ser los que dirijan la fórmula de gobierno de este partido. ¿Qué pasa con la situación política actual con respecto a los años de Evo? Ahora, a nivel político también hay modificaciones sustanciales. Una de las cuestiones que me parece importante resaltar es una disposición combativa de vastos sectores de masas que se fue acumulando sobre todo a partir del golpe de Estado. En agosto de este año, movilización popular con por lo menos 200 puntos de bloqueo de caminos de parte de los sectores de trabajadores más explotados y oprimidos junto a los campesinos del área rural que modificaron las correlaciones de fuerza que había establecido el golpismo con la asonada de noviembre del 2019. Este elemento es nuevo y es importante porque en la última gestión de Evo Morales no se notaba esa disposición combativa en movimientos de trabajadores tanto del campo y de la ciudad. Cuando Evo Morales llega a las elecciones de octubre del 2019, las elecciones que fueron anuladas como parte de la operación golpista de la OEA, Bolsonaro, etc., el MAS tenía un desgaste importante. Es decir, había perdido el apoyo de importantes franjas de clases medias, clases medias progres, de esas clases medias que apoyaron, de hecho, el movimiento que dio lugar al golpe de Estado de octubre-noviembre del año pasado. Sin embargo, el ascenso de Yanín Áñez y todo el bloque golpista al poder ha permitido no solo una experiencia importante con este sector social agroindustrial en el poder, sino también ha permitido, sobre la base de las luchas campesinas y populares que se dieron desde noviembre como parte de la resistencia al golpe, ha permitido que esas clases medias que se habían alejado del movimiento al socialismo empiecen a retornar, esperando en gran medida que el MAS de Arce Catacora no exprese lo mismo que el MAS de Evo Morales del año pasado. Estamos viendo que el MAS que acaba de ganar las elecciones a la cabeza de Arce Catacora no es, por un lado, el mismo MAS que el año 2006, pero tampoco es el mismo MAS que estaba desgastado, cuestionado, etc., del octubre del 2019. Una mayor disposición combativa de las masas en el marco de una situación económica deteriorada. ¿Cuáles son entonces las perspectivas políticas de este nuevo gobierno del MAS? Hablamos con Claudia Sinati, columnista de Política Internacional de la Izquierda Diario. Las perspectivas y las condiciones son las que parecen que van a ser de contracción de más del 9% de la economía, de la suba de la pobreza al 30-40% de las poblaciones, de la suba de la desocupación. En esas condiciones es medio ilusorio esta idea de que se va a crear un centro, digamos. Yo eso lo veo con poco futuro. Se están creando condiciones que van a plantear nuevamente enfrentamientos más agudos. En ese sentido también es muy importante el proceso electoral norteamericano y la relación que tiene la movilización en los países centrales, y en particular en Estados Unidos, con la vuelta, digamos, desigual por países, pero que cada vez se va marcando, se va esbozando con una tendencia en los países de América Latina. Continúan los cierres de vías para expresar su rechazo al gobierno de facto encabezado por Yanine Áñez. ¡Sí! ¡Venora! ¡El pueblo no se queda! Estamos en marcha hasta que se ratifiquen las elecciones del 6 de septiembre. Masivas movilizaciones de protesta en varias regiones de Bolivia contra la tercera suspensión de las elecciones. Sigue la militarización. Nos ha deprimido, nos ha gasificado. Ya le hemos dicho a todo el pueblo boliviano que se vaya, que se denuncie. Frente a una perspectiva de agudización de los enfrentamientos, cobra relevancia la situación de la derecha, que fue derrotada en las urnas, pero no en las calles. Es una interesante discusión alrededor de si fue la calle o fueron las urnas y la institucionalidad democrática la que derrotó al golpismo. Que no hubiéramos tenido posiblemente elecciones el domingo pasado si es que el movimiento de masas no se ponía en las calles, no ocupaba las carreteras, los puentes. Recordemos que el golpismo llegó a postergar en tres oportunidades las elecciones y se preparaban para volver a postergar. Que si bien el golpismo y la derecha han recibido un golpe contundente por vía de las urnas, su poder material, su poder económico, que fue el sostén del golpismo, está intacto. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y la Policía han recibido un golpe político muy duro. Pero su poder de fuego, su poder represivo, está intacto. ¿Qué tipo de relación puede establecer Arce con las Fuerzas Armadas y la Policía Golpista que, como dice Jabo, conservan intacto su poder de fuego? Y el nuevo gobierno del MAS, Arce, ya lo ha dicho, va a establecer pactos o consensos o alianzas con la misma cúpula militar y policial que favoreció la caída de Evo Morales y el ingreso al poder en noviembre de 2019 de Janine Andes. Se pone en negociación la posibilidad incluso de ligar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a sectores económicos o de la administración económica de Bolivia, algo que ya hizo Evo Morales, por si acaso, en su anterior gestión. Les dio la administración de empresas públicas y en ese sentido es el modelo chavista, evista de la negociación con las cúpulas armadas. Llenarles de prebendas esperando una fidelidad, que es un modelo que ha fracasado el noviembre de 2019, pero el MAS va a seguir apostando por eso. El candidato que buscó sin éxito aglutinar el voto útil, Carlos Mesa, quedó a 25 puntos de Arce, mientras que Luis Fernando Camacho, líder de la extrema derecha clerical, recibió el 15% de los votos, limitado a su región, Santa Cruz. ¿En qué condiciones queda la derecha boliviana? El defecto congénito de la derecha boliviana es su incapacidad de instalar una hegemonía en sus propios términos. La derecha boliviana es históricamente oligárquica, señorial, racista. De todas maneras, sí tienen posibilidad de ser oposición conspirativa permanente al gobierno del MAS. Tienen una base social auto-identificada con esta forma de ver el país, más señorial y racista de ver el país, y sobre eso instalar determinadas ideas o establecer ciertas corrientes de opinión para adquirir mayor o menor volumen en su base social. De todas maneras, eso que podríamos denominar bloque golpista, que por supuesto no es un todo monolítico, ha quedado muy mal parado, enclavado en grupos sociales minoritarios en Bolivia y en algún caso incluso regionalizados, como es el caso de Camacho en Santa Cruz. Janine Áñez asumió el cargo por sucesión constitucional. Donald Trump expresa su apoyo al autoproclamado gobierno de Janine Áñez. Ha sido fuente de inspiración para los venezolanos. Al oro la respuesta, la responsabilidad que ha asumido la senadora Janine como presidenta a cargo de Bolivia. Han llamado o enviado mensajes de apoyo los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Brasil, Jair Bolsonaro, de Perú, Iván Vizcarra, de Ecuador, Lenín Moreno. Un bloque golpista que queda mal parado, regionalizado. ¿Cómo afecta eso a la derecha latinoamericana y los alineamientos políticos regionales? Es claramente un golpe a la derecha continental. En primer lugar a los que organizaron el golpe, ¿no? Junto con la derecha boliviana, con Áñez, que centralmente es el gobierno de Bolsonaro. Recordemos que hacia fin del año pasado había dos tendencias, ¿no? Claramente en América Latina, abiertas por la lucha de clases, ¿no? Entonces teníamos la tendencia que venía por izquierda de las movilizaciones en Chile, de los paros nacionales en Colombia, de la lucha de Ecuador y de la propia resistencia al golpe. Y el gobierno de Áñez y los golpistas se apoyaron en la tendencia más de derecha del continente para contrarrestar justamente eso. Entonces no es secundario, digamos, este debilitamiento de las tendencias más reaccionarias en la región en un momento donde podemos decir que se están descongelando esas condiciones, digamos, que habían llevado a movilizaciones de masa, a protestas en diversos países de la región. Las tendencias de los gobiernos latinoamericanos se han dividido, digamos, a grandes rasgos en el grupo de Lima, para decirlo de alguna manera, y en lo que se llama el grupo de Puebla. Evidentemente el cambio de signo político en Bolivia equilibra más hacia ese sector, el alineamiento de los gobiernos latinoamericanos, pero eso no quiere decir que signifique un cambio de política en el sentido de romper la subordinación, sobre todo con Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra a días de las elecciones. ¿Cómo afectaría a América Latina un posible cambio de signo político? No está claro el resultado electoral norteamericano, todavía está abierto. De contenido, la disputa que hay por América Latina con China es una base material que no va a desaparecer de quien esté en la Casa Blanca, y por eso estamos viendo también que hay una competencia entre Biden y Trump a ver quién es más duro con respecto a China. La expectativa que tienen los gobiernos no alineados con Trump es que sea un gobierno que permita algunas, o que dé la oportunidad de ser más negociador y menos de imponer condiciones en una política de conjunto que es de sometimiento. El contenido de la política es una política imperialista de Estados Unidos hacia su patrio trasero, en condiciones donde han aumentado las condiciones de sometimiento, por ejemplo, si vemos el caso de Argentina, por el condicionamiento de la deuda del FMI, y es el caso también de otros países de América Latina como Ecuador. Bueno, de contenido, yo no veo diferencias cualitativas de quien esté, digamos, del frente de la Casa Blanca. Se abre en Bolivia una nueva situación con grandes expectativas de parte de trabajadores, campesinos y pueblos originarios, con la derecha golpista electoralmente derrotada, pero que conserva el poder económico y una profunda crisis económica interna e internacional profundizada por la pandemia. Una vez más, se pone en juego en Bolivia la preservación de sus recursos naturales, mientras comienza a retornar la lucha de clases en el continente y ante un posible cambio en el signo político del imperialismo estadounidense. El pueblo boliviano puso en las calles una enorme combatividad y mostraron dónde radica la fuerza social que puede derrotar los planes de la burguesía racista y proimperialista. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activá las notificaciones y déjanos tus comentarios.